¡Ey bienvenido a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy MCGRO10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, por fin ha salido el trailer oficial de la nueva temporada de Fall Guys, de la temporada 2 de Fall Guys gratis. Han salido un total de dos trailers, así que tendréis la reacción en el vídeo de hoy de los dos trailers. Y para la gente que le dé pereza verlo y quiera saber ya de ya la información, el día 15, dentro de tres días, sale temporada nueva de Fall Guys. Así que ya lo sabéis todos y a continuación os dejo con las reacciones de los trailers. Esa es que podéis dejar un like, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de los nuevos que subiré sobre la nueva temporada y eso. Así que podéis suscribiros al canal en YouTube y nada, gente, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. ¡Adiós! Chat, se viene, se viene, se viene, lo acaban de poner, fecha confirmada. Bueno, atentos, porque estoy en shock, enviamos el banco oficial de Fall Guys al espacio, ¿vale? ¿Ok? 15 de septiembre. ¿Hola? Hola. Hola, no has visto el trailer. ¿Qué dice? ¿Qué trailer? Acaba de salir. ¿Qué dices? Nueva temporada 15 de septiembre, dentro de tres días. Nah, increíble, locos. ¿Pero será el 4 de octubre? Está el trailer en Twitter, ponlo, lo vemos juntos. Eh, bro, estoy jugando por una partida. ¿Me salgo? ¿Cómo que estás jugando una partida? Me salgo, me salgo. Tenemos el vídeo. Vale, lo tengo también, pero estoy... ¡Tres, dos, uno! Vamos allá. ¡Qué ojo eres de esto! Bueno, eh, un fin, Fall Guys. Eh, vale. ¿Pero por qué es tan pequeño el Fall Guys? ¿No medían unos 85? ¿Es verdad? Tempran, ¿por qué es de minuto? Pero eso es de nero. Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué estás robado, tío? Volando, volando, gente. Nah, nada, volando. Volando, gente, volando. Eh... Nah, literalmente volando, gente. ¿Ojo? ¡Ojo! ¡Qué guapo! Que me está diciendo que el trailer se va a ver en ese tamaño, en plan y minúsculo. No sé, no veo nada. Eh... Vale. ¿What? ¿O qué? O sea, estoy mirpando, estoy... Me miran mis espaldas. ¿Qué palabras? ¡Coño! ¿El satélite? Estoy viendo una pili de Star Wars en Fall Guys. No entiendo nada. No sé por qué están volando. No estoy entiendo nada, la verdad. Vale, es el nuevo obstáculo. Un chorro de agua. No sé, también no se ha visto nada. En plan, espero que haya más. Habrá más, ¿no? Parece que hay más, eh, más. ¡Cállate, espectro! ¿Ojo, el lore de la historia? Es el detector, sí. Eh... ¿Qué coño, Fortnite? Es... Coño, claro, es Fall Guys, claro, es Fall. Rallado. ¿Qué está pasando? Se ha matado, Paco. Eh... 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 Eh, vale, o sea... ¿A quién? Coño, pero si te lo he dicho antes. ¿Qué era verdad? Sí, coño. Sí. Si lo había puesto en Twitter, Fall Guys. O sea, rollo, es como si hubiese visto algo y no hubiese visto nada a la vez. No sé, no entiendo nada. Literalmente. Es como... Ha pasado muchas cosas, pero nada a la vez. O sea... O sea, creo que es el trailer que más cosas han pasado, pero menos cosas he visto. ¿Sabes? No he entendido nada de lo que ha pasado. No sé, me queda igual, la verdad. Me queda... Hay otro vídeo. La verdad, bueno. En el otro vídeo es el trailer como tal, en pantalla completa. A ver... Claro, en el otro vídeo es el trailer que hemos visto en la mini tele, pero en grande. A ver... Han subido... Vale, sí, han subido otro vídeo con el... Vamos a verlo también, el trailer este. Espera. Tres, dos, uno... Ya. Vale. Han deseado mucho, pero poca cosa a la vez, no sé. Sí. O sea, no he enseñado pruebas, no he enseñado nada. El satélite... Ah, los robots. Es verdad. Eso de ahí es el robot este que lleva el martillo y tal. Vale. Vale. Estoy entrenando a ver cosas. Las skins se imaginan también. Sí, eh. ¿Ves? Eso solo es... ¡Hostia! Vale, hay un montón... Ahí hay un montón de cosas ahí. Con el botón que hace la cinta. No, por qué verlo. Los... Los de agua, que también es lo nuevo. Vale. Y esto... ¿Esto qué es? Sigue metiendo el lore con eso, eh? Sí. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué será eso? Eso es algo. Eso es algo... Eso tiene que ser algo, 100%. En modo creativo, 100%. Eso voy a hacer. Bueno, pues... Ok. Perfecto. A ver, mola que salgan tres días de la temporada nueva. En plan... ¿Sabéis qué pasa qué? Yo, en plan, veo como... A ver, no lo habrán hecho rápido. O sea, en plan, corriendo. Pero como que... Me recuerda mucho a cuando haces el trabajo de clase el último día antes de entregarlo. En plan, de la fecha de entrega. ¿Sabéis? Que es como que lo hacen todo rapidísimo. Y tienen que sacarlo sí o sí porque la temporada sale el 15. Tienen que hacer... No sé. En plan... Es como que... No sé. Yo creo que van a ir mostrando más cosas. Hasta el 15 van a ir mostrando más cosas por Twitter. En plan, vídeos de las pruebas y tal. Hombre, claro. Ahora, hasta el 15 habrá los vídeos de cada prueba. Y supongo que vídeos del pase también. El típico vídeo de las skins y tal, ¿sabes? Del pase y eso. Realmente, falta mucho por enseñar, yo creo, estos días. Pues, no sé. Va a farmear, ¿no? Animal. ¡Suscríbete al canal!